Hola que tal amigos, los saludamos sus amigos de los players de Pusantla queremos hacer este video con el respeto que ustedes se merecen para aclararles algunas confusiones que he habido con algunas cuentas falsas de Facebook que engañan a nuestros amigos, a nuestros fans, a todo mundo queriéndolos humillar, haciendo presenciones queremos aclararles que players de Pusantla en lo personal de su amigo Jorge García solamente tengo únicamente esta cuenta de Facebook Jorge García, le estoy llegando ya a los 17.556 vamos por los 18.000 para que no se nos confundan con algunas cuentas falsas que hay que solamente andan publicando cosas que no tienen sentido o engañando a toda nuestra gente también les hacemos saber a toda nuestra gente que en nuestra agrupación los players de Pusantla solamente manejamos este Facebook vamos por los 148.000 no se dejen engañar por otras cuentas que van empezando o tienen mucho menos likes no se dejen engañar players de Pusantla únicamente lo que les ofrecemos y compartimos con toda nuestra gente son momentos bonitos que queremos regalar de publicidades aquí no se publican cosas personales tan a fondo que mi abuelita, que mi mamá, que novia, relaciones players de Pusantla compartimos nuestras publicidades como es nuestro trabajo para toda nuestra gente seguidora que gusta de nuestra música así es que no se dejen engañar únicamente los players de Pusantla lo repito vamos por los 148.000 likes esperemos que toda nuestra gente nos apoye y su servidor Jorge García los invito también a que no se confunda con Facebook que tienen mucho menos likes tengo este vamos por los 18.000 voy un poquito abajo pero invito a toda nuestra gente seguidora y a todas las chicas que no se confunda este video aparecerán los links de nuestras páginas únicas y oficiales los players de Pusantla su servidor Jorge García que Diosito los bendiga muchas gracias por su apoyo no se dejen engañar nos vemos muy pronto los players de Pusantla saludos con mucho cariño para todos ustedes ¡Suscríbete al canal!